¡Suscríbete al canal! Pensé arrancar el primero, pero resolví esperar por gusto particular ¿Qué pasará el 6 de enero sin darme cuenta a qué hora? Y no se interprete mal, dejé mi fuerza creadora y me agarró el carnaval campeón Terminé un poco maltrecho, pero como el cuerpo aguanta Resolví darle derecho después de Semana Santa No fue tan fácil las cosas, a ratos uno se cansa Y pensándolo dos veces, decidí esperar tres meses Tras el pequeño descanso, por cierto muy merecido A julio llegué tranquilo, estoy rejuvenecido Agosto era un buen comienzo para mis aspiraciones Pero me olvidé un detalle, es un mes de vacaciones En octubre sí empecé, a pensar de nuevo en serio Hice el plan y me alisté Pero me llamó Emeterio, veníte no te olvidé La chinita es en noviembre, este mes lo trabajé Te queda todo diciembre compay Como un centenar de ideas, quise iniciar la faena Mas ya no vale la pena, es el mes de noche buena Este tipo si era la flor del trabajo Se le fue todo el año y no hizo nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Viene ya con su cantar Viene ya la navidad y las campanas suenan Porque es navidad y las trompetas Que las trompetas suenan más Porque viene navidad, yo canto en la navidad Mas lloro cuando se va, pues nunca, nunca, nunca volverá Que canto en la navidad, que canto en la navidad Viene ya la navidad, vamos todos Vamos a cantar Oye, las trompetas están sonando Pues el niño está llegando En las navidades canto con cariño Para que se alegren todos mis amigos En las navidades canto con cariño Para que se alegren todos mis amigos En las navidades canto con cariño Para que se alegren todos mis amigos Yo le pido al cielo que en las navidades Traigan alegría y prosperidad Navillos Caracas pide al Dios del cielo Que todos pasemos feliz año nuevo Y cantemos todos con el corazón Comiendo hallanditas y tomando ron Navillos Caracas pide al Dios del cielo Que todos pasemos feliz año nuevo En las navidades canto con cariño Para que se alegren todos mis amigos ¡Felicidades para todos! ¡Cómo no! Navillos Caracas pide al Dios del cielo Que todos pasemos feliz año nuevo Yo le pido al cielo que en las navidades Traigan alegría y prosperidad Esta es mi tarjeta de navidad Para todos mis amigos Navidades y año nuevo Que todos pasemos feliz año nuevo Navidades y año nuevo Poniendo hallanditas y bebiendo ron Navidades y año nuevo Un feliz año pa' ti Un feliz año pa' mi Y al día del cielo Navidades y año nuevo Que todos pasemos feliz año nuevo Que todos pasemos feliz año nuevo Un feliz año pa' ti Un feliz año pa' mi